Kevin Contreras, ¿tienes segundo nombre? Kevin Nicolás, ¿apodo? No, negro, ¿no? ¿La familia? ¿El entorno chico? ¿Cabeza de chico? Bueno, Kevin, ¿cuántos años? Yo tengo veinte. ¿Veinte años? ¿Nacido y criado aquí en Jacobacci? Sí, sí, en Jacobacci. ¿Tenés familia, hermanos? Sí, la mayoría de mi familia está acá en Jacobacci, tengo por parte de mi hijo que, por ejemplo, ahora está en el campo, pero toda mi familia está acá en Jacobacci, la mayoría, sí. Bueno, por parte de padre y de madre, digo, vinculado a lo tradicional, ¿no? Sí, sí, igual. A las cuestiones del campo. Claro, mi viejo sí, sobre todo, mi viejo tiene campo y su familia igual, es como que eso sí, mi vieja igual, siempre, o sea, se crió en ese entorno y nada, bien tradicional, sí. Y en tu caso particular, si bien podés colaborar, ayudar, pero no es lo tuyo, ¿se puede decir? Claro, sí, yo desde chiquito sí, siempre fui al campo, pero después con el tema del colegio y todo eso, que como que se pone un poco más pesado pasando al secundario, ya como que se pone un poco más pesado. En primaria sí podía faltar y como que no es tan complicado, pero perder clases en el secundario es complicado, después retomar, ¿viste? O sea, en primer año sí estuve faltando unos días yéndome al campo, ayudando a mi viejo, pero después retomar, volver a hacer todo lo que no hiciste, dijo, en ese tiempo es bastante complicado, así que dejé de ir, pero sí, es un poco distinto, sí. Es totalmente distinto. Kevin, contame un poquito, obviamente la gente se preguntará qué hacemos en la casa de Kevin Contreras, un jueves, un viernes, por la tarde, para conocer un poco de su historia, de su vida, y bueno, acá nos metemos de lleno en esto que nos llamó la atención hace algunos días atrás y que tiene que ver con un género musical, que es el rap, bueno, y el cual lo has adoptado como una parte de tu vida y que, bueno, tenés muchos seguidores y que sigue creciendo esa cantidad de seguidores. Primero que nada, contame cómo surge ese amor, cómo te vinculás con el rap. Bueno, empezó todo yo cuando tenía 13 años, estaba iniciando recién el secundario y vi por primera vez una batalla de gallo, que se le llama así, la batalla de rap, y fue como que le agarré el gusto por el tema de cómo era improvisar y todo eso, que la verdad está muy bueno, improvisar y improvisando en el momento, digamos, y desde ese momento como que surgió seguir viendo batalla, buscando, buscando, y vi que empezaron a aparecer. Me volví tipo un fanático y qué sé yo, hay muchísimos representantes argentinos que han ido a competencias internacionales que nos representan en el país. Y bueno, me re gustó, la verdad es que me copó y hasta el día de hoy escucho siempre las competencias, digo. Ahí cuando empezaste, digamos, cuando escuchaste esa batalla que vendría a ser en lo tradicional, digo esto por el contexto de tu familia, ¿no? Claro, claro, sí. Una payada con payadores, que se encuentran en un escenario y bueno, ahí empieza, digamos, esta ida y vuelta, ¿no? Claro, van improvisando y el otro le va respondiendo a medida que se puede hacer por tiempo, también por temáticas y todo eso, o sea, la verdad que está muy bueno y me re copó, porque, o sea, en mi familia nadie escucha, o sea, mi vieja no le da mucho, pero ahora con todo el apoyo que me está dando, ahora que vio que yo me re gusta, me dio todo su apoyo y bueno, mis hermanos también me empezaron a escuchar y nada, para mí está buenísimo, o sea, me alegra bastante los días, por ahí puedo estar medio bajón, pero es como que te sube un poco el ánimo porque es algo que ya te gusta, ya está como encariñado. La vida es un mundo de oportunidades, sacando siempre a flote virtudes y cualidades, a un lado del camino descubres habilidades, se fusiona con lo clave y eso son las amistades, si no es mío no lo toco, extremista solo un poco, tengo pensamiento propio, eso no es ser un loco, la vergüenza ante otros, eso está fuera de poco, a veces me falta el aire. Esas letras, de cómo surgen, de dónde salen, cuándo se escribe, vos cuándo, además seguramente era un don que tenías dormido y que ahí se despertó y empezaste a escribir o ya tenías letras escritas? Bueno, yo fue así, yo por ejemplo hago trabajo con mi hermano, hacemos delibre de comidas rápidas y bueno, trabajando en la tarde dejo tipo más a la noche, como que no sé, empiezan a salir ideas, yo por ejemplo suelo estar acostado entre dormido y se me ocurre algo y voy y busco la lapicera y lo dejo anotado, tengo partes por todos lados, voy escribiendo y después voy uniendo, voy uniendo lo que me va surgiendo de la mente, dejo así palabras o rimas y voy escribiendo tipo patrones así y una vez que escribo bastante voy buscando una base que va de fondo digamos, o sea que tiene que quedar acorde a lo que va un patrón digamos de cuatro oraciones y nada, voy practicando a ver como va saliendo y hasta que sale, es algo buenísimo la verdad. Hay cosas que escribís que capaz son parte de tu vida o de la vida de algún amigo, que puede ser historias reales, cosas que han pasado? Si, la verdad que bastante de la letra que yo escribí es contando parte de mi historia, yo tengo videos que he subido a mi perfil de Instagram, que eso no los compartí en Facebook, pero ahí es como que cuento cuando yo terminé el secundario, que era como pasar a otra etapa a la universidad, que este año yo me fui a la universidad, como que cuento esa parte, en la segunda cuento partes de mi vida, nombro partes a mi vieja y a mis hermanos y nada, eso no lo subí, pero los dos que subí si en una cuento partes de mi vida, lo que estoy pasando en este momento y todo, todo esto dejo del tema de la cuarentena. Recién hablábamos de la familia y de que venís de gente tradicionalista, de gente de campo, y ahora que te has aferrado a esto y que estás afianzado con el rap, que dicen? Me decís que tu vieja te acompaña y obviamente siempre la vieja está acompañando, de hecho cuando el viejo se enoja la vieja está ahí para custodiar y cuidar al niño, me ha pasado particularmente, pero digo, que dice tu viejo y la familia que por allí está acostumbrada, no sé, se me viene a la cabeza a escuchar a un Hugo Jiménez Agüero. También tradicional, sí, por la parte de mi vieja, primero no, no le gustaba, decía, por ahí me preguntaba qué es eso, y hasta que entendió que a mí me gustaba y que ahora con todo su apoyo me comparte los videos, digo, hasta en su estado me sabe, bueno, poner ahí, y por la parte de mi viejo, mi viejo como que no entiende tanto, es como más... Pero apoya y acompaña, ¿no? Sí, sí, siempre, es como que él lo tiene más como payadores, viste, que con la guitarra dijo, pero sí, también sí, me apoyan los dos, y bueno, eso me re sube, igual que mis hermanos, a mis hermanos le re gusta, me re brindan su apoyo, sobre todo mis... bueno, los tres están ahí siempre compartiendo también, y diciéndome por ahí si puedo cambiar algo, arreglar algo, así que siempre están ahí al tanto de todo. Bien, eso es importante, contame quiénes, así del entorno nacional o internacional, son de alguna manera influencias en tu vida musical, y como para también, no copiar digo, pero que te sirvan de inspiración. Sí, lo que eso, esa palabra, inspiración, lo que a mí me inspira son, ahora son más freestyles nuevos, o sea que han aparecido, surgido ahora en estos últimos años, pero así el mayor, así el gran genio acá de Argentina es de toque, que es campeón internacional y nacional de Argentina, y bueno, después surgió Vox, que empezó en una plaza y terminó siendo campeón mundial, y genial eso, o sea, los pibes que surgen así, desde abajo y suben, ahora lo ves a nivel, lo escuchan en todos lados, o sea, porque ahora están haciendo música, y es como que... pero el que más me está gustando así como todo lo que hace él, como improvisa sus letras de música, todo, es Stuart. Stuart es un competidor que está actualmente en la FMS Argentina, que es una competición de diez freestylers argentinos, y la está rompiendo, la verdad que me gusta mucho cómo esa agresividad que tiene en cómo combinar las palabras que le van colocando en los distintos formatos, y cómo se expresa esta, es genial, es un capo. Kevin, en los ochentas cuando arrancó el rap, muchos por allí pensaban que, no sé, de esos que estaban dentro, ¿no?, de esta nueva organización o este nuevo movimiento, que era impensado de que, no sé, cinco o diez de estos raperos, que comenzaron con el movimiento, podrían hoy llegar a ser unas figuras importantes a nivel mundial, y cambiar su vida, ¿no?, su vida cotidiana, en algunos de los casos, y por haber mirado un poquito de la historia, gente que estaba en, no sé, en los suburbios de Estados Unidos, hoy, bueno, lo ves en una limusín y demás, firmando autógrafos, digo, ¿eso pasa por la cabeza de un joven que está iniciando en el rap o no? Yo es como más, sí, la verdad que la cultura... Más allá del hobby, digo, ¿no? Sí, 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 yo lo tomo como un hobby, pero más allá de que esta cultura se expandió mucho por, gracias a Estados Unidos, y bueno, yo me vi la vida de varios raperos que empezaron debajo y hoy en día están allá arriba, dijo, pero no, yo como que lo tomo por hobby, sí, pero es como que, o sea, es como, me gusta hacerlo, no pienso a futuro así sobre vivir de esto... Vas en el día a día y disfrutando, ¿no? Claro, eso, eso me pasa a mí, yo lo disfruto hacer, no es que lo hago por generar, no sé, algún ingreso o algo de eso, es como que yo lo hago porque me gusta, solo por eso no es que pienses, qué sé yo, vivir de esto ni nada de eso, yo lo hago porque me gusta y sobre todo por el apoyo de mis amigos, mis amigos también les re gusta y me dicen, sos un genio, me genera a seguir motivándome ahí y seguir dándole para adelante siempre. ¿Cuál de las canciones que has escrito hasta el momento en la que te pega y que te genera, ¿no? como una cierta emoción cuando cantás en ese escenario virtual, solo o con amigos? Sí, fue la primera, la que más, fue porque tiene una, tipo una entonación así que, no pensé que me iba a quedar así, o sea, fue cuando la fui uniendo que, que me re gustó como quedó y también mis amigos me lo dijeron, fue la primera, es cortita, sí, dura un minuto y medio, pero es, como que es pegajosa porque la terminación la hago, la mayoría de la canción con una sola terminación y es como que esa es la que más me gusta. Ahora saqué el segundo hace poco con un compañero que me escribió y me dijo que se animó gracias a mí que me vio y dijo, te copo la idea de hacer algo juntos, entonces ya tenía una idea más o menos y yo, bueno, yo tenía otra también, así que nos juntamos, salió y fue con Alexis Segura, un pibe que también está acá y se animó y salió algo buenísimo. No es imposible redactar si estás a disposición, pero si no sale la letra sale la improvisación, suponiendo que la realidad supera la ficción, siempre existe el plan B para una segunda opción, tantas ideas en mi mente y tanto miedo al fracaso, es que cuesta empezar, eso te hace dar cagazo, solo busco expresarme, voy a dar el primer paso, obedeciendo a mi mente como un soldado raso, azotando el beat como se merece, empecé allá por febrero y con el correr de los meses, solté todo en el papel para que la pin no pese, hoy le traigo este nuevo para ver que les parece, ese es el ritmo que me está gustando y el apoyo de mi pueblo que me sigue motivando, los talentos en la city que ahora se van revelando, demostrando que el encierro algo estaba generando. Voy ganando más confianza con el correr de los días, odio el mambo de lo impropio y toda esa porquería, y es obvio que no copio, solo escribo mi poesía, no me importa lo que digan, sigo tranqui con la mía. Y segura en mi apellido voy trayendo contenido, con el rap yo me motivo, mas las vibras las escribo, y si bien yo nunca escribo va saliendo bien fluido, hoy demuestro mi presencia con web flow y con estilo. Soy el dueño de mi letra construyendo mi camino, sigo yendo paso a paso y a las metas me aproximo, pongo empeño al hablar y este rap ya lo termino, voy a buscar mi sueño, persiguiendo mi destino. Pero bueno, el primero fue como que no por hacerlo, no porque lo hayas hecho con él, sino que esté solo ni nada de eso, sino que fue como que logré hacer una canción con una misma terminación, o sea vos sabés que termina una palabra y capaz que la siguiente empieza con la terminación de esa y sigue bajando y va hasta el día de hoy, siempre lo escucho casi todos los días. Kevin, como hacen para hacer la grabación de un tema, como son las bases, se arregla con amigos o compran bases, como armas un tema. Bueno, yo no tengo muchos recursos, o sea para tener cámara o micrófono para grabar, o sea de eso no tengo nada, solo el celular. Y yo al principio empecé grabando solo con la cámara, que esos son los que subí a Instagram y después un amigo que es Santino Sandoval, que la tiene de Clara y tiene los aparatos para poder grabar, me dijo, si querés la hacemos juntos, yo te ayudo, que es un genio. Él me ayudó, él tiene todo para editar y entiende muchísimo de tecnología, así que me dio una re mano, así que gracias a él estoy... Fue el que lo pude editar, si no seguiría yo subiendo material, pero así nomás sin editar, con mi voz normal. O sea, sí, los temas igual son con mi voz, no le cambié así, pero es como que esa edición de poderlo subir a YouTube y ya es otro día. Esa te la inculcan la TV y la prensa, dañándote la mente y quitando su pureza, me conformo al ver el pan rebanado en mi mesa. Esa, hoy le traje una sorpresa, voy tratando de tranquilizar el cuerpo y activando mi cabeza. Me siento un león, cazando a su presa, no hay freno para esto, no existe la reversa, versatilidad y habilidad que ya regresa. No hay reglas ni renglones que arruinen mi promesa, son pocos los recursos de escribir desde la pieza. Pero el dicho es muy claro y que no riega, no progresa. Bueno, en estos últimos días vemos que tus cuentas de Instagram, de YouTube, de Facebook van creciendo. Y bueno, eso de alguna manera es un motivo de inspiración a seguir subiendo escalones y aceptando nuevos desafíos. Sí, la verdad es que yo cuando subí el primer tema y algunos de Instagram, fue como que me empezó a seguir bastante gente, de todos los alrededores, de Roca, todo así. Bariloche, Bariloche me escribieron varios pibes y sobre todo los pibes con los que tuve la posibilidad de relacionarme en la universidad, ellos también hacen esto y tenemos un grupo. Y que ellos tienen para grabar allá y me dicen, cuando venga ya sabés, nos juntamos a grabar y todo eso. Pero sí, me escribió muchísima gente diciéndome para hacer algo juntos. Vos no sabés, Marce, la cantidad de pibes que se están lanzando en esto acá en Jacobacci. En Jacobacci también, ¿no? Sí. Y cómo hacen, Kevin, porque no hay un lugar específico para que puedan grabar, ¿no? Y en muchos casos, hoy encima con el tema del aislamiento, de la pandemia, no se puede ir a un estudio de grabación. No sé, se me ocurre Bariloche, Roca, Viedma o Buenos Aires. Claro. Es difícil. Yo desde el punto de vista mío, yo estaba pensando, porque yo no cuento con esos recursos para poder grabar, ni tampoco los pibes que me escriben. Yo le digo, pero tendríamos que ver, porque yo no tengo para grabar. O sea, a mí me ayudó un amigo y así me escribieron varios pibes. Y el plan mío era hacer tipo, presentar tipo un proyecto para, no sé, poder tener un estudio, aunque sea de grabación. O sea, no gran cosa, sino algo como Nacho, pero que se pueda grabar, no estar consiguiéndole a un parlante aquel, un micrófono aquel. Porque la verdad es que hay muchísimos pibes. La verdad es que el talento que se generó a través de unos pibes que empezaron, que se animaron, surgieron un montón más. Que estaban, tenían los suyos, pero no se animaban, no tenían esa confianza. Sobre todo eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí, yo era... Jorge, estaría bueno, pensaba, ¿no? Se me ocurría mientras te escuchaba de, no sé, golpear las puertas y nosotros desde el medio tirar las redes o hacer alguna gestión con cultura del municipio y que puedan armar algo. Hay gente muy capaz dentro del área de cultura del municipio y por allí les va la idea. Además es esto, ¿no? Hay muchísima juventud que está haciendo cosas, está haciendo arte, está haciendo cultura, ¿no? Está ocupando el tiempo y la cabeza en algo bueno. Es algo bastante productivo. O sea, al pibe que se anima es porque le gusta y también porque quiere generar algo. Y a través de su letra expresan algo al mundo. O sea, es capaz que es su manera de expresarse. Eso es lo que me pasa a mí. Esta es mi manera que encontré de expresarme. O sea, y aparte que me gusta. Y bueno, yo era muy tímido, mucha vergüenza así de hablar en público. Se me hacían un nudo en la garganta y no me salía nada. Era como que pasaba esa vergüenza, ese calor. Y no me salía nada. Y gracias al proyecto que yo tuve en mi finalización de año en el set, fue que tomé esa confianza y ese coraje como para abrir las puertas y digo, ya fue, me voy a lanzar. Esto es lo que me gusta, tengo que ir por ello. Y nada, me lancé y gracias a mis amigos, a mi familia que me apoyó, le seguí mandando. Y hoy en día salió bastante bueno. Mirá vos, bueno, eso es un mensaje para aquellos que están allí, ¿no? Con miedo de darse ese pasito, ¿no? Pensando en el qué dirán. Me van a reír o siento cierta vergüenza. Tengo dos o tres últimas preguntas, Kevin, agradeciéndote obviamente todo este tiempo. No, muchas gracias. No, una de ellas tiene que ver con la situación que estamos viviendo. ¿Cómo estás atravesando este tiempo? Y aprovecho y en función de tu edad y de tus amigos, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué dicen de esta pandemia en tu caso particular? Tuviste que volverte de Bariloche. No es que tenés el año perdido porque estás haciendo otras cosas, estás trabajando, sos joven y seguramente cuando te den la oportunidad lo vas a volver a intentar. Pero, ¿cómo se vive esto? Y sí, la verdad que es bastante complicado. O sea, mi vieja, va, mis viejos hicieron un esfuerzo muy grande porque yo me fuera a estudiar. Yo terminé con, no te voy a decir que terribles notas, pero me fue bien. Y arranqué en Bariloche bastante bien la universidad. Y bueno, con todo este tema no pude continuar. Si así volví acá, estuve un tiempo con el seguimiento de la universidad. Pero, bueno, se complica por el tema de internet, los datos para descargar todos los archivos. Te corto ahí. Lo que te pasa a vos le debe pasar a muchos pibes, pibas, jóvenes, adolescentes en este contexto, ¿no? En todo el país y casos que por allí no sabemos, ¿no? Claro. Y abandonan por esto porque no tienen una buena conectividad, no tienen una computadora, un teléfono. Y muchas veces la autoridad de educación no lo sabe, ¿no? Claro, sí. Yo no junto ni con computadora. Eso es re complicado por las clases de Zoom y todo eso que había que conectarse virtualmente. Yo no podía porque no tenía computador ni nada de eso. Igual después tenía compañeros genios que me pasaban la actividad, pero era muy complicado. Porque no es lo mismo estar, hacer algo que te manden para hacerlo y verlo y que te lo expliquen. Y nada, yo volví con todo este tema y me puse a trabajar para ayudar a mi casa. Estamos con mis hermanos full trabajando. Y nada, por suerte, no es que desaproveché el tiempo, así como decís vos, yo el próximo año pienso retomar. Porque quiero seguir estudiando, quiero recibirme de algo y sobre todo que fuera lo que a mí me gusta, dijo. Así que bueno, lo voy a seguir impuntando. Qué bueno, bueno. La otra es, volviendo al tema del rap, ¿no? Sí. Y preguntarte qué mensaje querés dar vos cada vez que agarrás un micrófono o empezás a improvisar, ¿no? Sí, yo, no, el mensaje lo único que le puedo decir es que se animen, que no importan las críticas. Siempre va a haber gente que te critique, pero eso por ahí te lleva a ser mejor, a mejorar. No me creo bueno yo, pero o sea, lo hago porque me gusta y sobre todo la gente que se está copando es porque le gusta. Y hay muchísimos pies acá en Jarkovasi que lo están rompiendo, la verdad, que estaría bueno juntarnos todos y hacer algo. Y en el nombre de la localidad, porque hay, la verdad, muchísimos talentos. No sé si habrás visto, pero muchísimos pibes que están subiendo videos así, música, son re genial, la rompen. La verdad que no sabía yo que ellos hacían y ahora que lo vi me re sorprendí, o sea, porque me lo cruzaba en la calle y no, no, nunca me imaginé. Y ahora que los veo en las redes sociales, sobre todo ahora en el encierro, se ve que el encierro generó algo grande. Ese mensaje dejé en el último tema yo, el encierro algo estaba generando. Eso es como que, la verdad que sorprende mucho lo que generó este encierro, a pesar de que es algo negativo, para algunos fue positivo en ese sentido. Tercera parte, ustedes no la habían escuchado, me callé unos días, me hice a un costado, casi nunca escribía ni en examen apurado. Ahora me gusta la poesía y este es el resultado de los días que pasaron, yo ya perdí la cuenta. Se viene algo bueno después de esta tormenta, no es que yo lo sepa, mucho menos que lo sienta. Pero ser tan negativo, a veces me revienta, seguro le pasa a varios, no es que solo a mí me pase. Se siente extraordinario juntarse con la base, no va a ser a diario, pero voy a soltar frases. Lo siento necesario porque eso me complace, yo son las tres AM y no puedo dormir. Me saqué punta a un lápiz y me puse a escribir, desde chico me gustaba, ya no podía fingir. Las neuronas no paraban, algo tenía que decir, el mundo está en guerra y no lo están notando. Las curas ya la tienen y no la están pasando, mientras que en navidad yo de joda celebrando. Del otro lado del mundo algo estaba emplenando y quebraba hasta la mano. Ahora que lo pienso pronto se va a terminar, siempre existe otro comienzo, siempre paro y disparo. Desde casa otro verso, entre rítmicas, poesías y lectura me disperso. Con eso vi otra pinta, seguir marchando, por eso está en mi lista y mejorando. Progreso, letra distinta y mismo bando, regreso, con esta pista voy disfrutando. No me sentía bien y quise cambiar de rumbo, tampoco entendía nuestro objetivo en este mundo. Solo lo pensé un par de segundos y comprendí que no es muy grato estar primero si detrás hay un segundo. El código de barra. Kevin, gracias. Estamos obviamente en este tiempo y en esta historia cotidiana que hoy vamos a contar. de uno de tantos jóvenes que no bajan la guardia, que tienen esperanzas, sueños, tienen horizonte. Y vamos a ir difundiendo pedacitos en el medio de la nota de los videos que están en redes sociales. Como para ilustrar y además para aquella gente que por allí no te conoce, no conoce o bien ha escuchado del rap, pero no sabía que en Jacobasi hay muy buenos raperos y que esto se sigue expandiendo, sigue creciendo. La cultura se sigue expandiendo y la verdad que, bueno los invito a ver en mis redes sociales. He subido los videos que he subido en Youtube, sino en mi página de Instagram también tengo tres videos que subí que fueron lo clave con lo que yo empecé cuando volví de Bariloche, de la universidad. Así que bueno, pero sí, ahora voy a empezar a sacar más seguido porque tengo bastante letra escrita, solo que escribo partecita a partecita y la voy uniendo y ya. Como que, bueno, ahora voy a empezar a sacar más seguido. Así que si me ayudan mis compañeros a juntar tipo el material para grabar va a ser buenísimo. Bueno, y por allí, después de esta nota, ¿quién te dice suena algún teléfono? Y bueno, dicen, Kevin vení, vamos a grabar, acá hay un estudio, una sala y eso por allí va a tener, digamos, otro color y si te parece y si conseguimos eso, nosotros llevamos las cámaras y le ponemos un plus. Sería genial, sí, porque la verdad que muchísimos pibes deben estar en mi situación, o sea que no tienen el qué, pero no tienen con qué grabarlo, digamos, porque sí, me ha pasado, me dicen, vos tenés para grabar, yo quiero sacar algo, me quiero animar y bueno, la verdad que está complicado el tema ese del asunto para conseguir audio y para poder grabar, pero si sería genial que se consiga algo de eso, sería buenísimo, sobre todo acá en la localidad que hay muchísimos pibes. Así que bueno, Marcelo, muchísimas gracias. No, gracias a vos y bueno, ya nos veremos y por ahí, ¿qué dicen algún escenario? ¿Te podemos hacer te invitar? Sí, sí, más adelante seguro que sí. Muchas gracias. No, gracias a vos.